Vale, voy entrando. Papás. Va, segunda sala. Es una presentación, o sea, es como este... Como el guillo. Pues no sale nada. Como el bush, perdón. Ah, de veras. A ver... La ópera. Esta es la caperucita. Esta es la otra legendaria hablando pa. Hay una chica aquí. Julianne. ¿Quién es esta? ¿Quién sabe? Ah, no, es que estas son las... Es que vieron una obra del Romeo y Julieta. Si te puede estar. Ah, ya, sí. Si no tienes a Rómulo, sumo nada. No creo que era un random, ¿no? Que vos te tocaba ahí. Si era caperucita. Sí, es que el evento de la ópera era eso. O caperucita, o creo que el Mago de Osa vio uno. Sí. Y estos. Que en todo lo que entré, yo creo que solo caperucita salió. A mí sí me tocaban los dos. Es que... Esa época era cuando más jugaba. Entonces, me tocó... Entrar a esa raid muchas veces. ¿El Karazhan era de Lich King o de Burning Crusade? De Burning. Creo que entramos hasta cuando estamos en Burning, ¿no? Yo me acuerdo que es Burning Crusade, que fue cuando empecé a jugar yo. Está bien el arte. Este chaco es ahí. Está entrando. A tu partida. Es invulnerable la chava. Que primero hay que matar al Rómulo. En... Era la misma... Así se hacía la pelea también, fíjate. Julian es inmune. Tenías que pegarle primero a él y después a ella. Para poder... Y no me acuerdo si tenías que cambiar varias veces el target, pero... Sí, primero se le pegaba a él, a ella no se le podía hacer nada. Mmm... Ah, ya. Creo que era pegarle a él, después a ella y creo que matarlos al mismo tiempo. Porque si no se revivían o algo así. No sé si confío en mi suerte como para tirar esto en el primer turno. Eh... No, espérate el segundo y pones al gusano y aparte ese. O lo matas de plano con la de hielo. No, mira, mátalo con el de hielo mejor. Igual lo va a su manera el otro turno. Ah, pues sí, verdad. Mmm... Pégale uno de dos con tu poder de héroe a... Al town y en el segundo si bajas al gusano y luego el de hielo. ¿Qué tan de control será esta cosa? ¿De veras el deck lo escogiste tú? Sí. Eh, sí. Lo que quiero ver es que tanto se va en contra de los... De los minions. Ajá. ¿Qué es una partida sin una playa? Y... No, yo te decía que le das al town. Yo creo que... Tiene 15 divida. Yo creo que... La cosa es que este... En un solo turno... Haz de cuenta le pegues... Le bajen los 15. Mates a él y luego le pegues a ella. Todo de un jalón. Yo creo que esa es la... La técnica. Ah, por aquí puedo... Puedo limpiar. Sí, limpia. A él no lo peles. Eh... Vamos a los otros. Mira, haz de cuenta. Si ahorita tuvieras... Este... Dos... Dos flamazos... O sea, matas a él y luego le pegas a ella directo. O sea, yo creo que esa es la técnica. Hasta que tengas lo suficiente como para matarla a ella. En el mismo turno. Qué... Qué... Recuerda al revés. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. Jajaja. No, no... Jajaja. Jajaja. No, qué bueno. Jajaja. Jajaja. Eh... no. Yo diría... Bueno, esto en todo caso Le pegas al chango con el de hielo Luego a tu poder de héroe Y con los otros dos le pegas al que está en mire Al fin no te los va a matar Seguirá a destruirlo ¿Qué? ¿Cómo ves que ahí tienes con qué? Sácale hechizos para ver qué te da Mira, es uno de dos Ah, mira, perfecto Bueno, este el puedo usar para el Para el Romeo Por lo menos para que hagas Poder ver en el siguiente torno No es un target valido Sí, la verdad que está chivo Eso que no hace nada con tu gente Ajá ¿Ese? A ver si sale algo más Ajá Pues sí ¿O lo puedes dejar? Sí, bueno Cualquiera de los dos que ataque el Creo que se muere No, hasta combino No, hasta combino Tengo flamestrike Echale los disparos A ver Ay, qué buena salió Ajá ¿Cómo no? ¿Cómo no te salen los flamazos? Voy a caer Un flamestrike Un flamestrike estaría A sacrificar ese Así con el de hielito Controla el Romeo Bueno, el Rómulo No importa Para que no te esté pegando Guárdalo, guárdalo Porque lo vas a comprar Para darle en la cara No, tico No, no Porque si le pegas El del medio Va a tener 5 de vida Ay, qué suerte Digo, 5 de ataque Ahorita ya le puedes pegar Vale con esto Este, este No, tico No, no ¿Por qué? No, hubiera Pero no lo puedes matar Se lo va a revivir Algo va a poner Sí Bueno, yo me voy a esperar El que sigue Te voy a Haz de contarle Si le hubiera pegado A todos Y al Al berserker De todo el daño Que le despegaste Hubiera llegado Tenía 12 En vez de La flama directa De estar pegando Lo hubiera bujeado A él solo Igual de muerto Está Ni algo así Parecido Como la de ahorita Que está haciendo Así Tú hiciste ese deck Es Sí Es Escogido Es como el tempo Si, es el tempo Mago ¿Cómo ves esas cartas Que te llevan? Eh Un taunt Medio Bajero Y Bueno La de La de priest Es medio Bueno El del El taunt No es No es nada Está X Esa Sí A ver El lobo ceros Oh Los enemigos Son 1-1 Y cuestan 1 Pero cuestan 1 En la mano O cuestan 1 En el campo Porque si cuestan 1 En la mano Les dan Al druida Que tiene Todos los Todos los legendarios Échale 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 Seguro En heroico Ahí sí Nada más Va a ser Él ¿No? Sí Ahí está No se ve padre El Aunque hubiera quitado Esta carta Porque le hace 5 A todos Mira Si cuestan 1 También los tuyos Sí Es cierto No pero mira También tienes 1-1 De vida Cómo Cómo Ah sí 1-1 De vida No pero Va a costar O sea Si la pongo Va a costar 1 Va a costar 5 Perdón Todos los Otros Minions Puta Mira Pues sí Aquí Estás De llenarla Todas De legendarias Palomísima No yo creo Que han de ser Puras de Para el Porque Bueno Sí Esto está raro A mí Es que Ah ya le va otra vez ¿Ya ves? Sí que raro Sí tiene que ser El otro Para que Se mueran todos Y el que Salga Ya salga Uno bueno Sí Sí La cosa Es al Rave Cartas Tico Cartas Muchas Cartas Bueno Una Carta Jeje Puta Pero de una en una Está le bajando Mejor hechizo Jeje Voy a sacarle Hechizos Sí, cierto Mejor el de mago De hechizos ¿Verdad? Ahorita ya casi Lo matarías En el turno Cuatro Jeje A ver si Esto le baja Ya ves Te digo Si no ganas Agarras El de hechizos Usa tu Enervate Y baja todo Mierda Necesito Me hechizos De Ah, mira Jeje Ojalá y no te la mate Dos Tres No, espate Espate Ah, bueno Sí Sí, yo decía Para que le pegaras Directo al lobito Con tu poder Ah, sí Sí Lo No No, 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 no No, 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 no no, 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 no Asi hechizos es lo mejor Asi Ragnaros y un monton de Faceless Si pon iban los... Ah, que lo copia Tampien Fíjate que tengo que darle hasta que tenga 5 y despues puedo pegarle con esta de Isera Sí, pues sigue bajando a los otros. De uno en uno hasta que llegues a cinco ya lo hiciste. Capacity te da el que también aumenta a cinco de ataque. Ahí está. Ahí está, en el siguiente otro mundo ya. Adiós todo. Bueno, este no estuvo tan bueno. No. Ahí está el lobo feroz. Yo creo que ganas con cualquier deck, ¿no? En no heroico creo que tal vez. Está bien, el gigante cercano. Sí, es buena esa carta. Esa estoy viendo cómo la pongo en el deck de mago. Mira, es más, ahorita lo puedes meter. O sea, si vas a usar otra vez al mago, lo metes. A ver, está. Por ejemplo, yo lo metería en vez de Ragnarok o algo así. Que normalmente luego es el que ocupas en el tempo. Pero eso está algo fregada hoy porque no le puedo matar a un Minion que tiene. Eh, oh. Bueno, problema es normal. Tomo. Igual se usó K'thun. La de malo mago. Ahí, ¿viste el poder de héroe que tiene esta chava? Hacer 100 de daño. Ah, no. Está de mi lado. Sé que también puedo bufear eso. Sí. Minions to the left have charge. Minions to the right have thump. Eh. Pero a lo mejor aquí sí queda el de druidas de ahorita. Puta. ¿No? Pones que te salgan todos los pesadotes con Town. Sí, está bien. Exacto, exacto. La verdad, todos los puedes poner del lado izquierdo, ¿no? Ya, bueno. Ah, qué bien. No, no, no. Prima la otra, prima la otra. Andale. Casi ya me va. Sí. Y de tron voy a poner el freeze. Y de tron voy a poner. no lo peles, tienes bastante de la izquierda, para que pegue, del lado izquierdo Tico ya tiene 14 de vida ya lo hubieras matado creo que igual murió bueno si creo que igual va a morir ahí va bueno hasta esta rapido este video estos videos son muy sencillos todas las peleas si, siento que este video no va a durar nada random basic totem no esta mal para chamang a mi no me gusta mucho la otra la cual? que destruyes uno y cuando muere sumonea al otro bueno lo vuelves a sumonear y aparte vale 6 y tiene 3-3 si es para el costo que tiene osea el efecto de destruir esta bueno después inmediatamente silenciarla tal vez porque pero es que no vale la pena ni silenciarla osea en el turno 6 y un 3-3 si esta esta bastante debil si a ver una de rogue que nunca usare no y esta mala incluso para rogue esta mala si y barnes esta interesante osea que te jale a ragnaros o o el deck este que tengo para las legendarias bueno el reto de 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 warlock y paladin y te va a dar carta salida de la vea y la bestia y el otro ah el portal de de paladin si las dos estan bien hasta la la de warlock esta bien si esta esta como la de la de hunter la que llamas a todas las tropas y que vale esta esa carta de paladin que de paladin de warlock que cada vez que sumonees algo le sube uno de ataque que puede entrar ahí ajá por ejemplo si ella ya la tienes y despues pones a esta es de un jalón los tres a lo mejor ahorita te sale quien sabe el jacuzzi esa de la hasta la derecha es para que jales cartas no? sin hacerte daño la violeta la violeta mmmm si imagino ah no 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 imagino que si lo pongo ah no porque es en mi turno no se que si es en tu turno por eso te digo que mmmm esta esta y esta la de descartar el golem el golem sus cartas es un minión ajá tiene que ser la combinación en el mismo no turno por ejemplo bajas ahorita el al golem y en el siguiente turno bajas el diablito no al revés verdad tiene que bajar el diablito ajá y hay una carta que destruya que que descarte oh como eso no 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 el golem el golem el golem el golem con mi suerte va a descartar al doom guard jajajajaj el gole perfecto descarta una carta ron pues échale a lo mejor que la al otro de mi modo de chalético échale vale la pena a mí la cual salió perfecto para decir no aunque yo creo que para el siguiente turno no está bien si es que sobrevive si está pisado bueno que hacen estos son tres no me caben aquí no primero tienes que limpiar lo del otro lado necesitas un town mira pégale con esos dos al que queda y luego baja la carta esa que te pone tres la que estamos hablando la nueva para que tengas presencia de esa esto pero tienes que matar a ese morlo con nosotros no será tanto ninguno no se chale ni modo por lo menos estar matando a ese para que no te pegue y le esté sumoneando no esto no lo puedo usar no pues va a servir para descartar lo tengo que estarle matando al chamaco esto todo lo que saca todo si todos los turnos que si no me pisa lo que dice el siguiente hechizo cuesta salud me te mando de todos bajar ah no puede querer echar un hechizo pues los dos de la izquierda vas a ganarse puro milagro y jalo carta ajá por instinto o vengas bajas del diablito si no pone un ya gané ahí está puta me tomo mis en el corde na échale ese sobre el rómulo a ver que te sale mueren todos Pua! Doomguard No, perdón, el Doomsayer Ganaste de milagro Tico, ganaste de milagro No hombre, esto es... habilidad Parece que sea más emocionante el video El paladino Te dejaste bajar toda esa tira Dale ventaja a la compu que me siento mal Fíjate que esa carta del portal está buena Para los de... El que ocupas ahorita con escudos Buffeas a uno y aparte tienes otra... Otro minion por ahí Oh, esto como que va a ser de... Poner un montón de cartas en el campo Y después pones a ese Y después al Warlord Ven, pues... El huevo Y puede atacar al huevo, wow Ah, mira... No, el dragón, el dragón Para que en el siguiente doblete su... Osea, pega dos ¿Quién destaca tus minions? Vean cómo se desplazan ante mí Se encogen los minions ¡Pero el siguiente va a pegar cuatro! Sí Bien 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 dos chonchitos con esta, y pongo el Warlord. No, 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 tenías que dejar a los, es que era dejar todo estico, porque entre más, tienes más ataque. Ah, bueno, sí. Ya está, va a tener ocho el otro y cinco este. Más buff. Buffea al dragón, para que no te lo maten. Y en el siguiente ya, sí, ya. Ya fue. Sí, va a ser un video cortísimo. Búfalo, búfalo, no hace falta. A ver, jala, a ver si sale alguna otra cosa. No. Video de quince minutos. Esta Alan no estuvo tan buena como la primera. No, estuvo bien sencilla. Hubo que pensar más en la primera, con el ajedrez, y sí, los ratos estuvieron un poco mejor. ¿Ya lo hiciste en el heroico? No. Ah, no, todavía no. Esos solamente, pero así hasta el final. Ah, ya, ya. Ah, bueno. Qué fácil estuvo. Sí, ya me quedaba bien. Estuvo tan bien. Y de todas las cartas que dieron en esta, a mí nada más me gusta la de mago, y eso también no sé si vaya a ser así súper lo mejor, pero... Pues no es de mago, es... Bueno, no es de mago, pero... Pero, sí. Es que es entre mago y shaman. Mago y shaman es agro. Uno menos por cada hechizo que haya casteado. Te acaba la carta de... El deck de mago, justo parece. Exacto. ¿En vez de yoga? Bueno, pues, eso fue. A ver qué tal la otra semana. Sí, fue muy sencilla la sala, no... No estuvo tan guapo. De hecho, hasta el que ganaste con el deck de druida, que no era lo óptimo, ganaste. Sí. Sí, fue así bien, bien como de chiripum. Yo creo que ganas con cualquiera. O sea, cualquier de agro, ganas. Cierto. O así, unos minions con efectos así medio buenos. Y ya estuvo. ¿Te imaginas a Taurisan ahí? Todos cuestan cero o algo así. Bueno. Ah, pues, eso es. Ya lo voy a editar. Vamos a subir esto rápido. Gracias, vos. Sí. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Salud. Salud.